El presupuesto de regalías, el bienio 2023-2024, 31.3 billones, un 94% más de inversión directa. Recordemos que el 25% de este presupuesto es para los departamentos productores, el 34% para las regiones, el 10% para ciencia y tecnología y un 15% para los municipios más pobres del país. Así que acompáñenos en esta discusión del presupuesto de regalías.